Cuando un Ghost muere, su cadáver debe colocarse boca abajo, con la cabeza en dirección a su casa y su arma a su lado. Lo hacemos así para que cuando nuestros caídos pasen al más allá, puedan cuidar de nosotros y vigilar a nuestro enemigo. Papá había muerto, nada podía cambiar eso. Pero Logan y yo seguíamos aquí. La Federación seguía aquí. Rorg seguía aquí. Esta guerra no había acabado, ni de lejos. Adiós, papá. Nunca ocuparé tu lugar. Pero moriré intentándolo. USS Liberator, aquí Phantom 2-2 en aproximación final. Recibido, Phantom 2-2. Puede aterrizar. Cubierta preparada. Merrick, hay que ir tras él. ¡Vamos a por Rorg! Negativo, Hesh. Los satélites de la Federación se sitúan en posición. Si se activan, la Federación podrá atacar blancos en todo el mundo. ¿Y cuál es el plan? Nos lo jugaremos todo, incluso nuestro último portaaviones. Y nos internaremos en pleno territorio de la Federación. Atacaremos en tierra y desde el cielo. Es todo o nada. Teniente Max, presentes en la cubierta de muero. Atacaremos necesitaremos a un equipo boss presente. Allí estaremos. Lo sé, usted se encargará. ¿No viene? Cuidaré de ustedes. Coordinaré sus recursos. Su padre era un gran hombre. Un gran líder. Vio el mismo potencial en los dos. Tome, Logan. Esto le pertenecía. Lo siento, chico. Ha cumplido su deber. Irá con Merrick. Estará seguro. Fuerzas de la Federación han entrado en nuestro espacio aéreo. Preséntense en sus puestos. Hora del espectáculo. Los cornet han despegado. Repito, los cornet han despegado. Los cornet han despegado. Hora y por el ascensor trasero. ¡Habramos de paso! Posibles enemigos, por favor. Enviamos ayuda. Contacto visual. Compriendo formaciones. 10 enemigos más en sustancia de alerta 5. Prepárese y suba. Llega en su. Llega en su. Espacio aéreo enemigo. Están con todas partes. ¡Lleguidos en la cubierta de popa! ¡Llega en su. Llega y su. Llega en su. Blanco secundarios aproximándose en flu 1-9. ¡A mi cociencia! ¡Vamos! ¡Recibilo! ¿Cuánto falta para que se pueda usar el Osprey? Lo estamos cargando. Estará listo y en el aire en dos minutos. Use los controles de apuntado. Dirija los lanzamientos. Realiza giros muy cerrados. Vaya preparándose para marcar los blancos. Necesitaremos transporte para unirnos a la fuerza de asalto. Los helicópteros están en camino, pero tardarán más de diez. ¡Chíganme ese transporte! Atención a todos. Se aproximan lanchas de la Federación por el norte. ¡Me he acostado en el barco! ¡Vámonos! ¡Están intentando abordar el barco! ¡Acabe con las lanchas! Armamento clagado. ¡Vos reírimos para despegar! ¡Los enemigos suben por el mostrado! ¡Encuentro a la fuerza de asalto! ¡Se ofrecen tres de diez embarcaciones enemigas de Carolina desde el E.T. ¡Atención todos! ¡Se acercan más curados de la Federación por el norte! ¡Esperaos, cuáles, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Atención los 3-1! ¡Listo para un poco arriba! ¡Atención los 3-1! ¡Esperaos 3-1! ¡Vamos! ¡Recibido a 3-1! ¡Titan-3-1 están posibles! ¡Múltiples impactos! ¡Múltiples impactos! ¡Titan-3-1 se dan así! ¡Vienen más lanchas! ¡Esparro 3! ¡Tenas que aportaron! ¡Titan-3-1 estimado! ¡Reaníamos aproximación! ¡Cámen con las lanchas! ¡Titan-3-1 listo para realizar el paso de radio! ¡Cámen con las lanchas! ¡Cámen con las lanchas! ¡Cámen con las lanchas! ¡Cámen con las lanchas! ¡Titan-3-1 a la carga! ¡Marquen los blancos! ¡Estamos intentando hacer funcionar el apuntado manual! ¡Múltiples impactos! ¡Titan-3-1 siguen así! ¡Atención pelotones! ¡Bombarderos de la Federación en la zona! ¡Bombarderos sobre los otros! ¡Titan-3-1-1! ¡Bombarderos enemigos machacos! ¡Titan-3-1-1! ¡Titan-3-1 superador! ¡No hay que poner en marcha el lanzamisiles y derribar ese bombardero! ¡Vamos! ¡Vamos, Logan! ¡No hay que salir de cubierta! ¡Sacamos de cubierta! ¡Sígueme! ¡No hay que salir de cubierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que poner! ¡Vamos! 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 ¡Aquí a los blancos! ¡Un bombardero de la Federación! ¡Apunten al bombardero! ¡Baterías en las enemas delitos! ¡No aguantaremos otro a mí! ¡Arenza en el casco! ¡Tenemos una vía de agua! ¡Aquí en Carolina! ¡Nuestras enemigas están inutilizadas! ¡Maten apoyo aéreo! ¡Tenemos equipos de rescate a su posición, Carolina! ¡Ain por la izquierda! ¡No aguantaremos otro aéreo! ¡Ain por la derecha! ¡No aguantaremos otro aéreo! ¡El bombardero realiza otra pasada! ¡Por la izquierda! ¡Bombardero enemigo abatido! ¡Repito! ¡Bombardero enemigo abatido! ¡Los transportes han partido hacia la batería terrestre! ¡Bien hecho! ¡El portaviones está a salvo! ¡Vamos con la fuerza de asalto! ¡Mando! ¡Y el transporte! ¡Afirmativo! ¡Biaper 6 en camino! ¡Norad capta múltiples barras entrando en la atmósfera! ¡Los satélites están operativos! ¡Prepárense todos para impacto! ¡Prepárense todos para impacto! ¡Prepárense todos para impacto! ¡Vamos! 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 ¡La torre está cayendo! ¡A su derecha! ¡Cuidado con el Osprey! ¡Cuidado! ¡Al helicóptero! ¡Vamos Logan! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Deben ser de a mí! ¡¿Quién eres esa maldita cosa operativa?! ¡Sólo hay una oportunidad! ¡Hay que unirse a las fuerzas de asalto y eliminar esa batería terrestre o se habrá acabado la guerra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!